En motus perpetuo, sino más bien en motus pendular. El movimiento siempre está botando, pero hay un bote. Hay un bote siempre. Preguntamos siempre la mano, que tanto se diga así, poder poner tanto la muñeca en esta posición como en esta posición. En la escuela de Viena, en la escuela de Viena se utilizaba esta posición para el estacato, para el estacato y esta posición para el legato. En cualquier caso, pueden hacerlo tanto en la posición horizontal, y dejamos que sea la barra de acondio en una posición central. La posición central es un poco por encima del rumbido. Por encima del rumbido hay falcura, por encima del rumbido. Si lo quedan un poco hacia delante. Tú tienes, Andrés, el brazo muy hacia atrás. Este sería, por ejemplo, el movimiento vertical. El movimiento vertical, como ya sabéis, en esta escuela, está relacionado con el estacato. Tampoco es interesante, tú tienes el codo muy hacia afuera, el codo no debe estar pegado, tampoco hacia afuera, sino que debe estar en una posición. Tenemos que intentar también que las piernas estén ligeramente abiertas, sobre todo para conseguir una estabilidad. Ese sería movimiento vertical. La mano izquierda, izquierda, relajada. La mano izquierda, relajada. La muñeca, es un ejercicio que yo he hecho durante mucho tiempo, que os recomiendo que hagáis, si tenéis un astil, colocar el astil delante de vosotros en la altura de escuelas, sobre, que explica qué es lo que bate realmente. Es decir, si la batida se hace en el punto donde se coge la batuta, la batuta, o si se hace por la punta de la batuta. Todo va a depender del sonido que queramos conseguir. Intentamos hacerlo con la barra de apoyo de forma central, no hacia abajo, no muy baja, no muy alta, sino totalmente en el centro. En la escuela nuestra, está relajada, sin que hay ningún tipo de presión y de alargamiento. Creo que es interesante, voy a recordar nuevamente, el punto de impacto del equipo. Recuerdo que para Mozart, el asistismo del hielo es la punta de la batuta de la que está recibiendo. Y que cuando estemos más unidos, vamos a ver el equipo, nosotros lo vamos a utilizar, fundamentalmente, para el regalo. No hay que tener ningún tipo de miedo, pero igualmente no será así, eso no es automático, está con el regalo que se ha utilizado. No se puede elegir el regalo con el elemento vertical, con el elemento vertical que es sin parte. Esto significa, por ejemplo, que la técnica clásica, la técnica clásica se ha hecho. Gracias. A, A, A. Y por lo tanto, este sería el movimiento vertical. Y el tercer travel, que ya conocemos, sería el travel circular. El caso antiguo no utiliza prácticamente ninguno que el travel circular. Sin embargo, el travel circular nos posibilita dos cosas como ya conocéis, y una mente crea negado, pero no crea direccionalidad. Sin embargo, el travel circular sí. Hay dos movimientos del travel circular, uno que es a favor de las agujas del reloj, y otro que es en contra de las agujas de movimiento. Sino que, es un movimiento totalmente natural. Si la mano está así, sabéis que la mano queda siempre ligeramente hacia la izquierda. Nunca queda la mano totalmente recta. Hay escuelas que decían lo que está que obligan a los alumnos a dirigir así. Es decir, tiene que estar totalmente la batuta amuntando hacia el centro. Considero que ellos dicen que la batuta tiene que estar para el centro para que todo el mundo la vea igual. Es una tontería porque si yo pongo la batuta así, voy a conseguir exactamente lo mismo. Es decir, si yo pongo la batuta así, las personas que están en la derecha están viendo esta cara de la batuta, los que están a la izquierda ven esta cara de los que están enfrente de la izquierda. No importa que se le dice por la mano izquierda, no influye absolutamente para nada. No hay ningún problema. Por lo tanto, vamos a hacer los dos movimientos. Los dos movimientos serían, por lo tanto, no totalmente este tipo de movimiento excluido, natural. Esta posición, por ejemplo, Teresa, que el pongo levantado no es natural. Incluso crea algún tipo de agotamiento. Incluso este es un poco de homólogos. Se aplica totalmente diferente. Se aplica en lugares diferentes que dábamos también el trabajo. Bueno, estos son los distintos claves que como sabemos tenemos en esta ciudad. Aunque, por ejemplo, si la vamos a dirigir una música que es muy rítmica, que es un recalcato, será mucho más interesante utilizar un clave, digamos, lineal, replicado. Por ejemplo, el movimiento de Mozart o el movimiento de Jai o el movimiento de Jai o el movimiento de Jai. Es decir, cuando pensemos que la orquesta fuera acelerada o fuera de un pico que se desacuste, este tipo de movimiento es el movimiento que hay una claridad. Este movimiento es absolutamente de la humanidad. Recuerde que este momento hubo unas tardas que dirigió Carlos Pérez en el principio de año 9 del año 89. Es que para conseguir más claridad de la orquesta hay que hacer gestos más grandes. Eso es totalmente lo contrario. Cuanto más grande sea el movimiento es mucho más opresionado. Intentando relajar el hombro, intentando relajar el hombro, relajando el brazo y que sea básicamente movimiento de muñeca. Se puede incluso hacer solamente con movimiento de la orquesta. ¿Alguien tiene la tuta con la muñeca redonda? ¿Algún sí? Sí, con redonda. ¿Dónde está redonda? Redonda, sí. Cuando tiene movimiento que es simplemente de dedos. Ni siquiera está moviendo la muñeca. Es simplemente de dedos. Quiero que miréis cómo clarifica perfectamente el dedo. Carlos Kleber en esa famosa sarda que podéis ver en el Concierto del Nuevo de Viena utiliza para clarificar el pulso y el esquema de la forma. La siguiente sería uno, dos, tres, el arriba, uno, dos, tres, uno, dos, tres. Otra forma que es más interesante que es uno, dos, tres. Este movimiento es, por ejemplo, para la televisión de la cinturación 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 ¿Y tú qué tocas? Yo soy periodista. Y... Ella toca un poco el violín y un poco el piano. ¿Y tú qué tocas? Pero no. Gracias. Y lo hace bien y lo aplaudí, ¿vale? Sí. Sí. ¿Qué llama? Ella, Marina. No. 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 Muy bien, Marina, toca muy bien. Y ahora, ¿Querés bailar? ¿Querés bailar un poco? A ver si quieres, pregúntame, vente aquí al escenario y baila. Y venga. Yo, la flauta. ¿La flauta? Sí. ¿Pero tenemos aquí una flauta? No. ¡Bravo! 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 Venga, venga a tocar, venga a tocar. A tocar. ¡Venga! Muy bien, bien, Marina, pues, ¡un aplauso, Marina! Y ahora les voy a presentar a mi hermano, el que sabe tocar el piano y va a tocar.